españa se encuentra en un ligero ligero aprieto podría ser porque de incumplir todas las sanciones que se han aplicado contra rusia estaría en problemas junto con todos sus compañeros de la unión europea si se llegara a conocer que las importaciones de gas natural ruso de españa se duplicaron durante ese mes de abril alcanzando los 6513 gigavatios por hora un 98% más que en el mismo mes del 2022 de forma sorpresiva están ignorando totalmente las sanciones contra rusia se les hace muy fácil decir nadie nos va a molestar nadie nos va a sancionar porque nosotros somos los que controlan todas las organizaciones internacionales desde la corte penal internacional hasta el fondo monetario igual al banco mundial todo lo controlan ellos la onu incluso la organización de las naciones unidas como uno de los países que más aporta o ayuda a esta organización es precisamente eeuu pues tiene las ventajas y decidir quién es el bueno y quién es el malo de la historia y ahora resulta que de acuerdo con la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos rusia se convirtió en el tercer suministrador de este insumo por detrás de argelia este país en áfrica que entrega alrededor de 10 mil 247 gigawatts por hora y eeuu con 8 mil 343 continuando con el incremento que ya se había producido desde el mes de enero y es que debemos recordar precisamente este país de áfrica argelia a pesar de que vende se supone que vende una gran cantidad de gas a lo que es españa no se ven los beneficios en el país porque están acostumbrados incluso a venderlo muy barato como lo hacía rusia con los países más cercanos de la unión europea entonces simple y sencillamente este país no se beneficia nada es común que la unión europea llegue a los países de áfrica cualquiera y llegue a saquearlos a decir que los ayudan con estos programas de la unicef de la onu ayuda para los niños cuando realmente lo único que hacen es desestabilizar el país y luego más adelante obtienen todos los beneficios como por ejemplo el de argelia con su gas por ello este país españa se supone que no estaba tan preocupado por todo lo que estaba ocurriendo del otro lado con alemania con alemania por ejemplo que no tenían cómo conseguir más gas porque precisamente españa tiene un gasoducto directo desde argelia para tomar todos sus recursos en este caso en los cuatro primeros meses del año la llegada del gas natural desde el país euro asiático registró un aumento de el 118.3 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en los últimos meses de hecho la vicepresidenta tercer y ministra de transición ecológica y reto demográfico teresa ribera ha hecho llamamientos a los empresarios españoles para diversificar sus proveedores reducir las llegadas desde rusia pero como todavía los necesitan como prácticamente también eeuu les está vendiendo gas ruso a los españoles oa cualquier país de la unión europea no van a dejar de depender de lo que es el gas el petróleo ruso en un tiempo muy cercano sin embargo la mayoría del gas natural que españa recibe corresponde a contratos de largo plazo con un consorcio capitaneado por la empresa privada rusa novatec en el que participa capital europeo y de terceros países además sobre el gas natural ruso no pesa todavía ninguna sanción de la unión europea es contra el petróleo es prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo sólo que con otro nombre pero lo que están haciendo los países precisamente de la unión europea al igual que españa es eso comprar directamente el gas natural ruso pero de otras de otros países otros países que compran primero el petróleo luego hacen todos los procesos necesarios lo refinan y también lo convierten en gas y eso es lo que hacen varios países de la unión europea compran el gas natural lo licúan en otro país por ejemplo en la india en turquía y ya lo convierten en el famoso gas natural licuado que más adelante va a decir hecho en la india hecho en china en otro país que no sea rusia pero finalmente el gas natural es ruso por ello lo siguen obteniendo estos países de la unión europea con otro nombre lo mismo están haciendo con el petróleo convirtiéndolo en diésel en cualquiera de las refinerías de la india así que es un poco hipócrita si todos lo sabemos pero es la forma en la que la unión europea está saliendo adelante de esta crisis que genera sobre todo porque continúan las sanciones y se espera presentar un nuevo paquete de sanciones contra rusia se estima que no se incluirá el gas natural ni el gas natural licuado ruso en esto precisamente por la importancia que es en estos países europeos que todavía dependen de este producto tampoco se espera que se introduzca en este nuevo paquete de sanciones el famoso uranio enriquecido que es utilizado para las plantas nucleares para generar energía principalmente en los país en los países principalmente en eeuu y como eeuu todavía depende del 40 por ciento de la importación de este uranio enriquecido ruso pues tampoco van a incluirlo en este paquete de sanciones es extraño porque algo que necesitaban o que puede convertirse en muchas otras cosas es precisamente el petróleo porque bloquear el petróleo en lugar de bloquear completamente a rusia si hubiesen querido que las sanciones funcionaran era bloquearlo todo sólo el petróleo sólo por vía marítima aquí te das cuenta que el intento fue hacer una cortina de humo para al mismo tiempo dar esa idea de que realmente estaban ayudando a ucrania pero lamentablemente no contaban con las consecuencias y éstas se están presentando en este momento desde enero a abril las importaciones netas de gas natural a españa cayeron un 17.9 por ciento interanual tanto las realizadas a través del gasoducto como de gas natural licuado aumentaron los suministros procedentes de europa y eurasia mientras que se redujeron los provenientes de américa del norte y áfrica quizás áfrica ya tomó la decisión de empezar a cortar un poco de lazos con estos países que lo único que han hecho es mantenerlos en una pobreza extrema mientras ellos se benefician de sus recursos naturales en el lado contrario de la balanza las exportaciones de españa de gas natural aumentaron en abril un 21.9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado mientras que en el acumulado anual el aumento fue de un abultado 63.8 por ciento altos funcionarios ucranianos debemos recordar están exigiendo a sus aliados de occidente entre ellos precisamente españa que impongan sanciones más duras contra rusia y corten prácticamente todos los lazos económicos con este país pero tal parece que la unión europea españa no pueden hacer nada contra rusia y sobre todo que dependen de este país para para que su economía vuelva a subir si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima